Estamos repartiendo a la gente, a la población, las medidas de bioseguridad y obviamente también promocionando nuestra propuesta en estos últimos días que quedan de campaña y agradecido con todo el grupo de unidad nacional que siempre nos apoya con esa consecuencia, con esa unidad. Entonces hemos recorrido Villadela, ahora vamos a recorrer Misona que es primero de mayo y ahí vamos a terminar el día de hoy. Tenemos una propuesta seria, una propuesta que se puede hacer y enfocada a nuestros jóvenes. Creo que es algo que no debemos dejar del norte y evitar que vuelva la corrupción con el patanismo, evitar que vuelva una gestión con improvisación y que los que gobiernen sean asesores y no los alcaldes. Eso es lamentablemente cuando una persona no está preparada, tienden a gobernar simplemente a sus asesores.